Hola, ¿qué tal? Soy Sogrami y estamos de vuelta en GTA, en la última parte donde nos dejamos. He vuelto a grabar esto, se ha vuelto a pillar, y no en el cartel. Espero que ahora me dé tiempo a grabarlo porque no quiero volver a pasarme la misión. Ya me sé dónde aparecen todos los tíos, es que es una pasada. Pero por lo menos vemos esta escena, que antes no la grabé entera, en la que nos matamos. En verdad, ¿no? Nos quedamos ahí arriba en el cartel, menos mal, no sé en qué momento saltaron, la verdad. Vamos a ir a guardar partida, pero ya. Y la pregunta es, ¿ese cartel seguiría así? ¿Lo podemos romper con el coche? Quiero ir a guardar partida, pero como. Cagando leches. No quiero volver a... A tener que hacerme esta misión. Me la sé de memoria. Siéntate tío, tengo prisa. Te encontraré, tío. Ya. Vale, pues ya. Vamos al lado aparte. Tenemos todas las armas y unas florecillas que le podemos dar a nuestra querida novia. ¿Qué daño no está en la zona estos personajes? Corre, corre. No hay chance. No hay chance ya. No sé si estoy grabando siquiera, pero quiero guardar. Perfecto. Ya está. Ya está safe esto. Estamos grabando, efectivamente. Ok. Continuamos donde lo hagamos. He grabado esto tres veces, lo siento mucho. Pero en el último vídeo quedó a una hora, así que quedó bastante bien. Y ahora lo continuamos como si fuera esto. Shingeki no Kyoji. Un segundo. Que siempre dejan los capítulos a medias. Entonces quiero conquistar una zona. Creo que antes de hacer la misión quiero conquistar una zona. Este cabrón, este mamón, desgraciado, me ha matado antes, en una partida de las anteriores. O sea que no hay perdón. Chicos. Nos vamos a tomar ahí una posición. Vamos. Vamos. Todos los que podáis entrar, nos vamos. Chicos. Vamos o no vamos. No suben. Dale ya a follow me, puede ser. ¿Hora? No vienen los desgraciados. ¿Vienen andando? La pregunta. Vienen andando. Así que la vamos a liar andando. La calle que queremos tomar es esta morada. ¿Cuál podría tomar? O sea, coger algún colega más. Lo que pasa es que me toca los huevos que no se suman los coches. Es que lento corremos. Ahora, ahora. Vamos casaditos. Vamos por aquí. Es donde están los tacos. Vamos a matarlos y así tenemos un punto de... de curarnos. Chicos. Ya, la están liando. Vamos, chicos. ¿Qué estáis esperando, chicos? Sí, tenemos guerra hoy. Están marchando. ¿Lo tengo que hacer solo, entonces? Bueno, ahora sí que se suben al coche. Igual no vienen conmigo, ¿eh? Hasta esta zona. Están conmigo. Están viniendo, están viniendo, vale. Te quedo una atrás, pero bueno. No pasa nada. Y ahora aquí tenemos que encontrarlos. A ver, por aquí... Oh, que nos atropellan. Uf, bueno, mal que esto no es el GTA V. La zona como que es blanca, ¿no? No es ni... ni morada, ni verde. ¿Qué estás esperando? No sé... Joder, se están quedando atrás, tío. Qué rabia. Y no, todavía no empezó la guerra. Bueno, me quedo con uno. Ah, ¿será que no los matemos? ¿Qué estás esperando? No encuentro a nadie. Tampoco sabes quién matar. Puedo ver que ir en coche. Mira, aquí estás. Ahora sí que se sube el desgraciado. ¿Verdad, tío? No me ha subido. Me ha tirado el otro. Ahora, ahora hay vagos. Ahora hay vagos. ¿Esto? Dios mío. Wow. Han muerto ya el... Pero la ha matado un civil, ¿real? ¿Estamos tomando el territorio o no? Si no, me queda claro. Yo creo que no. Pues nada, nada. Aquí estamos. Perfecto. Farming, farming. Ahora estamos tomando un territorio, sí. Ah, pero es un territorio bastante pequeño, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Y ahora vienen todos. Pues nada, vay, espero que no pase demasiado. Perfecto. Ahí tenemos un buen poco de vida. Vienen por el otro lado, tío. ¿Estaban chalecos por ahí? Quedan aquí por el borde y no creo que haya mucho problema. Depende, depende de cómo spawneen, que no lo tengo muy claro. Vale, ahí están. Y por detrás también. Creo que matamos a estos primeros, ¿eh? Yo, yo esto... Me he cogido laca, que está OP. No lo he cogido, no. Ay, ay, ay. Me voy, me voy. Hostia. Perfecto. Sal, sal. Ir saliendo vosotros, chicos. Que tengo a los tíos bastante lejos, creo. No me queda chaleco. Me voy a pillar, me voy a pillar vida. Me da tiempo, me da tiempo. Esto protege, creo. Creo que me da la olla. Ha sobrevivido a la segunda oleada de mezca. Tengo laca, tengo laca. ¿Esto? Otro es monotov. Buah. Vale, no va a ser tan fácil esto. Me voy a... Esto tiene mucho más alcance. 10 de 10. Vale. Maras o mar. Vale. Vale, otro más. Otro más. Otro más. Esto es nuestro ya. Y toda la pasta esta también. Ole. Y el chalequito. Madre mía. Buah. Lo que ha costado esto, tío. No tiene sentido, ¿eh? Todo lo que viene. ¿Me muestra otra? La paralela. El tema es que he cogido una muy pequeña, tío. Tres oleadas me ha costado. No way. Y ahora vienen los chinos. Vete a tomar por saco, tío. ¿De dónde? ¿De qué vais? Acabo de tomar el territorio, eh. Nadie dijo que estuviera esto desprotegido, eh. En bicis vienen. En bicis. Me vas a comer el rabo. Oh. Está dolido, eh. No hay que recargo. Venga, tú. ¿De qué vais? Este es mi territorio. Espectacular. ¿Pero por qué vienen por nosotros? El amarillo entra por arriba, sí. Pueden hacerlo. Guau. Qué movida, eh. No, no. No creo que me... Rente. Otro. No me renta otra movida de estas. Vamos a guardar partida. Muy bien, chicos. A proteger la zona. Vamos a guardar partida. A coger una misióncilla. Que tengo unas flores. Qué bien puedo darle aquí. Este coche me gusta bastante. Tan suficiente como para guardarlo, incluso. A ver si le puedo dar las flores. Vamos a dar algo para comer. All right, por show. Ah, míralo. Qué bonito. Vale, vale. Ya nos la hemos ganado. Y ahora unas copichuelas, supongo. Y ya, la cita acaba ahí. Que después se cansa. No la llevaría al gimnasio, la verdad. Pero bueno, cada uno donde quiera estar. Qué gran comida, Romeo. Téme de vuelta a mi cripto. Y es fuerte, hombre. Porque la barra no sube demasiado. Porque no está ni en la mitad. Venga, le he reventado el coche. Vamos, vamos. Si le digo que no, me deja. Ok, saltamos la escenita esta. ¿Se puede? A ver, otra vez. El otro día fue crepúsculo. Hoy estamos viendo... La de hombros lobo. La de hombros lobo contra... Contra vampiros. No llego a la mitad todavía. Es mi meta en esta partida. ¿Cuánto hay ahí? 550. Espero que aquí siga la coche, ¿eh? Sí, 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 sí. Guardamos partida. Y vamos a... A la única misión que podemos hacer, la verdad. No me disgusta, la verdad, que solo haya una. De Green Sabre. Este es cuando nos mostramos los balas con lo que es todo. ¡Groal Street es rey! ¡Dale conmigo, niggas! ¡Groal Street es rey! ¡Groal Street es rey! ¿Qué tal, CJ? ¿Dónde has estado? ¡Ey, sorry, bro! Me acercé. Sí, probablemente estabas atrapando a esos balas. Sí, sé qué te vas a decir, niggas. Sí, sí. ¿Sabes? Escúchame. ¿Estás están con CJ, ¿verdad? Sí, sí. Él ha estado a mucho. Quiero decir, todos hemos estado a mucho. Pero CJ está ayudando a nos arruinar el codo. Él está llevando a la lucha contra el enemigo. Dando a todos los cómo se usaba. Sí. Lo que se usaba a ser una familia de Groal Street. Sí. CJ, tú mi hermano. Mi cabrón de jugador. No debería haber dado nada. No hay nada. Pero tú en casa ahora, partner. Sí, eso es. En. Por supuesto. Escúchame. Yo quiero todos todos los que se acuerdan. Y me en el marco de la Marjolín Intersection. Vamos a ir a la montaña de la Marjolín. All right, all right. Vamos a ir a trabajar. Sí, vamos a ir a trabajar. Sí, por supuesto. ¿Estás en? ¡Hell yeah, I'm mean! ¡I'm your running dog, sweet! ¡Sí, mi n***! ¿Vas a ir a la hora y te encuentro en la carretera? Vale. Vamos a volver a enfrentarnos con la peña. Vas con el mechero encendido, CJ. ¡Vaya pintas llevas! ¡Hey! ¡Hey, CJ! ¡Es Cesar, hombre! Estoy un poco ocupado ahora, algo grande se va a caer. ¡Essi, tengo que verte, Wounds! ¡Dale algo! ¡Escre, si es sobre Kindle, no te preocupes, estamos bien, ¿vale? No, CJ, tienes que venir a ver algo, algo importante, ¿eh? Bueno, vamos a tener que esperar. ¡No puedo esperar, Wounds! ¡Si te digo que no te crees! Le he colgado sin querer, la verdad. Pero vamos a verlo. Es que este sigue estando muy morado todo. Solo vas pillando franjitas moradas. Va a ser lentísimo tomar esto. ¡Hostia! Hemos volado, literal. Supongo que si lo tomamos todo, ya no hay quien nos quite el puesto. ¡Hoy! Bien, 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 bien. O sea, si tenemos el 100% del barrio, ¿quién va a rebelarse? Una nueva banda, Wounds, ¿no? El Jeep está en el barrio. El Jeep está en el barrio, ¿no? ¡Nos vemos! ¿No? ¿Y esto? pero bueno ¿qué es? ahora sí que se va a liar se está liando en todas las misiones un coche, un coche eso me atropella vamos, vamos tenemos que llegar rápido el suite le está bajando la vida ¿qué va a coger? se está muriendo el pobre creo que se ha dado cuenta de la trampa ¿dónde cojones están? tenía que ir por arriba no, no hostia, creo que están arriba la autopista la estoy cagando no, hasta la abajo perfecto 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 la puedo disparar mientras me muevo con el AK ahora somos unos asesinos como está sangrando no, no está loco el CJ He salido de esa papelera, desgraciado. Me estoy flipando saliendo tanto de la cobertura. Cómo le ha explotado la cabeza, tío. Ha salido muerto, eh. Queda aquel que está detrás campeando, tiene un miedo y desgraciado. Headshot. Difícil apuntar con esto, tío. Y se escapa, el desgraciado. Pura cabeza también. Es que cómo explotan, chaval. Qué guapo. Bueno, y ahora la policía. No había ninguno ya, eh. No jodas, que nos van a arrestar. Guau. No me lo esperaba esto. Pero ¿dónde estamos? No me lo esperaba, chaval. Intimidate a los que intimidan a otros, Carl. Es mi trabajo. ¿Verdad? Sí. Ey, hombre, ¿dónde estamos? En el medio de no. No hay nada. Muy bien, limpio. No hay nada. No hay nada. Oh, chaval. Chaval es vivo. Vivo y dentro. Él está en un hospital de prisión, siendo tratado por cárceles. Espera a la prueba. Sí. De alguna manera, no hay nadie que te atrae. Oh, sí. Deberías ser feliz, Carl. Tu hermano moron está vivo. Tu hermano moron está vivo. Tu hermano moron está vivo. Y... Ella está solo sacando una pinta de pinta de pinta. Las cosas están bien para ti, Carl. Así que se acabe, chaval. Queremos que nos haga un favor, Carl. No puedo creer que ese chaval se volvió, ¿verdad? Bueno, no puedo creer que ese chaval se volvió. Smoke, Smoke hace exactamente lo que se ha dicho. Llearné esa lección hace mucho tiempo. Mano, chaval. Sí, hermanos para la vida. La loyaltad de la calle. Eso es todo mal, Carl. ¿No aprendiste eso cuando te salieron de la ciudad solo porque te dejaron a Brian morir? ¿Eh? Eddie, no puedo lidiar con este chaval. Es un idiota. Déjame la pinta de pinta. No, 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 officer. Por una vez, hagamos que el niño de hacer algo bueno con esta vida sin utilidad. Él va a ayudarnos con la lucha contra el crimen. ¿Verdad, Carl? Sí, de cualquier manera necesario. No entiendo por lo más de los tiros. No, 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 no. Ah, nos va a dar la cámara para hacer cositas. Bien, bien. ¿Y dónde se guarda partida ahora? ¿Una caravana? Bueno, fuera de una caravana. Perfecto. Ah, se ha hecho de noche de una, tío. De hecho, no hemos visto nada, pero ¿dónde estamos, chaval? No sé cómo se hace zoom. Tengo que darle con el teclado. Eh, literal, nos hemos ido a la verga. Estamos en la otra punta del mapa. Queda mucho por ver, eh. No sé ni cómo se llama, la verdad. Bueno, se llama lo que dijeron antes. No sabemos cómo se llama él. No podemos ni verlo. Ok, pues a ver qué nos cuentan. Mata al testigo y llévate una prueba. Ok. Está muy lejos. Yo creo que renta a coger un coche, ¿no? Bueno, no nos han quitado el dinero. Así que no estoy triste. Por aquí está la Sánchez, por primera vez, si no me equivoco. Y he hecho aquí un saltito, para la Sánchez. Ah, no. No es aquí. Tengo la montaña y encuentro ese soplón. Ok. Pues era mejor ir con una motillo, ¿verdad? Pero bueno, fuimos allá. Aire fresco, si me estoy comiendo toda la tierra, tío. No sé si habrá un sitio más corto para subir. Pero como me caiga ahora, la liamos, pardo. Mira la luna, es que es jodidamente grande. Vamos. Vamos al rally. Normal que vallitas, aunque no creo que hagan mucho. ¡Au! ¡El coche de la verga! ¡Ay, que no tira! ¡No sube! ¡A la avioneta! ¿Puedo ver la avioneta? ¡Oh, paso cerca! ¡Dios, peón! ¡Subida, tío! ¡Me está costando esto! Vamos. Dijo que subiéramos en la montaña. Espero que no haya que bajar mucho ahora. Que me da que sí, ¿eh? Bueno, ya que subimos tanto, podría andarnos algo, ¿eh? Bueno, vamos por ahí. ¡Oh! Menos mal que hay una cinemática. Está adentro dando salir. A ver. Y hay federales en la puerta. Ah, necesitamos una foto suya entero. Bueno, pues menos mal que se ha tepeado el coche. Que yo creo que reventados. Bien. No tenemos armas. No tenemos armas. Uy. Esto vale verga la foto, creo. Ah, mira. Tenemos una ventanita. Y casi, casi nos deja verlo. Lo que pasa es que no sé cómo se hace el zoom. Claro. ¿Cuál tenemos por la puerta? Un ángulo mejor. Efectivamente. No va a estar fácil, ¿eh? Con la poli por ahí. No me puedo agachar. Ah, vale. Hay tres polis. Pensé que había dos solo. Hay cuatro. Wow. Ok. Vamos a intentar acercarnos así poco a poco. Este no está veniendo por mí, ¿no? Es que van con la pipa a la mano, o sea... Si me ven, me pegan cuatro. Hay más de tres o cuatro. Creo que hay cinco, de hecho. La foto no ha valido, tío. Muchas gracias. Otra foto. Me han visto Hostia, si me han visto Ya puedes correr, cabrón No conoces a nadie, tío Tira, tira, tira millas No me hizo la ejecución Me pongo bastante triste Que me he colado perfecto Hostia, no, 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 no No, 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 no El mayor accidente de GTA San Andreas Wow, menos mal que no nos caemos Me cago en la puta Sal, por favor, del coche Sal del coche Que perdemos la misión, tío Lamentable Tengo que repetir ese tío Había sido perfecto Vale, tengo curiosidad de si en la pistola Nos damos una pistola gratis No Vale, es igual Vamos a la misión La moto tira mucho más que la Sánchez Vale, vamos a matar al testigo Sacarle la foto Ah, no es un amuradio Nada, ni caso No voy a comprar una pista La moto tira al huevo, eh Tanto el viaje Porque si no Vamos a tratar la poli Vale, ahora me aparecen todos juntos Antes entramos por detrás Vamos a hacerlo rápido ya Dios, vamos muy rápido, eh HT, por favor Gracias La verdad es que estaba sudando A mí los controles Hostia, están todos aquí No, 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 no No, no, no Esquiva 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 No leáis mis derechos Que no tengo Vamos Perfecto Estamos bien ya Esta moto no explota, joder Nadie reconocerá a un negro Con una cresta rosa muy cara Yo creo que por aquí tira La moto Mírala, mírala Dios Es Sánchez Ni que Sánchez Pero vamos a campo otra vez Hostia Espera que nos matamos No puede ser tan lamentable esto Tengo un Deyagú ahora mismo Vale, la próxima prometo ir despacio Me cago en todo Venga va Por favor Muy rápido No me puedo saltar el viaje ¿Verdad? Qué triste es mi vida Qué tonto soy Vamos de viaje otra vez Hostia, me he pegado He perdido la moto Vamos de mal en peor Pues cojo la Sánchez después Y me dejan ¿En serio? Nomeal No Me van a matar, tío Es que si no me matas Soy muy inútil Aunque peor que yo no Pues que me llevo a matar Me maté dos veces seguidas, tío ¿Esto qué es? Bueno, ahora camino muy tranquilito Me he pasado miedo Me tiraría, pero no Si veas el GTA V me tiraría seguro Pero como no controlo Como son las bajadas en este juego No me las juego Otra vez, al menos ¿Y ahora? Ah, por aquí habíamos venido con el coche Dios Qué garape más guapo, ¿no? Uy, a ver si me mató ¿Qué peligro tengo? Ah, por aquí sí, ¿no? Vale, vale Digo yo Tampoco hay que ser tan poco Tan correcto que el GTA este Cool Vamos a entregar la cámara Espero que me mato haciendo un caballito Ya sería lo último Ahí subo Y después de esto voy a guardar Porque merece No ha tenido sentido Tengo ganas de subir el short ese Del clipazo ese Matándome con el coche La verdad ¿Y ahora? Me tienen que llamar por teléfono Últimamente Cesar, es mí Carl, ¿ya bien, Holmes? Tu hija está preocupado Yo he oído que algo se ha caído Sí, Los Santos Es peligroso ahora Yo estoy en el medio de No sé, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? No, no sé ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Yo tengo una familia Creo que Pero al menos Que interrogante Esto es nuevo, ¿no? Vamos a echarle un bajo Un tractor, espectacular Joder, como llueve, ¿eh? ¿Cuál me pongo una sudadera Para que no coja frío, CJ? Ah, esta es la cabaña de la misión ¿Qué es eso? Bueno Oh, un lago Le da con motos De aquí a A MotoGP Y... ¿Cómo decirlo? Espera que estoy en una isla ¿A dónde vamos, tío? Vamos a viajar A tomar por saco A otra ciudad, ¿no? A otro pueblo No vemos nada Ah, hay una carretera Y estoy en lo lideral Por el monte Bueno, más gracias Es que no creo que me mole más Que las anchas, la verdad Le damos un trae Y se va mucho más No, 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 no mola Como que se va mucho para el otro lado Y no tira Porque es una ropa cesto Go Ay, ay, ahí que no sube No sube ni yo, viene por ahí Y ya van al igual Ni ganar, ni reír, ni marchar atrás Ni empujar No, no, no Claro, todo es muy nuevo No estamos de suerte hoy Y esta poli aquí ¿Qué pasó? Creo que me estoy metiendo Donde no me llamo Vamos a cogernos un vehículo nuevo Voy a desatascar el tráfico De nada De nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me viene la poli a mí No, 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 no No Vamos a ir en dirección Correcta Joder ¿Qué pasa? No, si Esto, esto No sé qué pasa Ya no salgo de aquí Ya no me sigue la poli ¿Qué pasa? Se me puso la estrella Qué ansias Vale, hay una ciudad ahí Oye, oye Estamos cogiendo velocidad punta Es la primera vez que salimos de Es la primera vez que salgo yo En San Andreas De la ciudad Y que me persiga la poli Claro, porque si sales Sin tener el permiso Te persigue la poli de una Es como el Jagandaster Si lo pienso Este túnel era donde lleva Tío, está dando una vuelta criminal Esto no es Los Santos, ¿no? O sí ¿Qué ciudad es esta? Vine a Wood, ponían Estamos, estamos en la ciudad En nuestra ciudad Y tenemos que ir para arriba Tranquilos, ¿eh? Que yo no estoy No estoy Yo no soy Me queda con todo Me choca a todo el mundo Bueno, y me he hecho gogo Yo con todo, ¿eh? ¿Vale? A ver si sube, claro Que es la otra Y ahora vamos por ahí Tío Efectivamente Hemos llevado Todo de lado, ¿eh? Esta casa No puede costar mucho dinero A ver qué pasa Primera cita Se llama como el programa ¿Qué es la cita? 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 Gracias, Cesar Appreciate this, homie So, what's your name? Where we going? My name is Catalina And we're gonna take this county For every stinking cent ¿Qué es la cita? Ok, buen plan, supongo ¿Qué es la cita? ¡Vale! 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 Madre que parido, tío Va con la escopeta Aquí está el desgraciado Cuidado, cabrón, antes de llamar al sheriff. ¿Qué estás haciendo, hijo? Solo dígale el dinero. ¡Suscríbete, maricón! ¡Muy a nuestro plan, Carl! ¡Nos estamos tomando el tanker! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Venga, chao! ¡No me perdí otro trabajo malo debido a alguna locura! ¡Vamos, Derek! ¡Nos vamos a parar a esos malditos! ¿Tengo que? ¡Driven! ¡Sé un hombre que pagará por su carga y su carga! ¡No vale! ¡Ya, eh! ¡Vamos a petar! ¡Muy a nuestro! ¡Muy a nuestro! ¡Muy a nuestro! ¡Dale, písale, písale! ¡Nos cogen! ¡Ay, Dios mío! ¡La cisterna, la verga! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Qué liada, tío! ¡Ah, pero ese se vuelve a colocar! ¡La he liado parda, la verdad! ¡Vamos otra vez a empezar! ¡Que antes de nada voy a ver cuánto cuesta la casa! ¡Tengo que ir! ¡Qué camión cisterna, tío! ¡Venga, tú! ¡Placaje! Es bastante pequeño el mapa. Parece que no, pero... Bueno, pequeño. Pequeño no es. Pero digo... Está todo bastante a mano. Bastante cerca. ¡Pero! ¡Están quitando! La visión es ahí y la casa cuesta. ¡Es una casa facherita, eh! Está guay. ¿Cuesta? ¿Dónde está tu auto? ¿Dónde está tu auto? Las mujeres no se mueven, eso es lo que los hombres son. Oh, Dios mío. Gracias, César. Me aprecio esto, hermano. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vamos? Mi nombre es Catalina, y vamos a tomar este auto por cada cinturón. Ok, buen plan, supongo. ¡De verdad, es un buen plan! He tomado cuatro sardines. Un barco de licor en Blueberry, un banco en Palomino Creek, un gas station en Dillemor, y... ¡No sé dónde están tomando, César! ¡Bloye nuestras bolsas! ¡Vamos! Venga, ahora vamos más chill. O sea, nadie se esperaría que cogiéramos la cistela de normal. Bueno... Súbete, mujer. Que va muy lenta. Eh, ¿por qué? No se engancha. ¿Cierto? Creo que estos no nos maten. Vamos por aquí ahora. Me estoy equivocando en el camino, ¿verdad? Seguramente. Si puedo coger el puente... Que no lo sé. Bueno, vamos por la derecha, aquí. Ya está. A ojo. Ya que no hay GPS. Uy, uy, uy. Pero no sé dónde está el tío. ¡No! Se va a soltar, tío. Ocupa del taxi. Dispárale, por favor, que nos revienta. Estoy por ahí en primera persona, tío. Para que esto no se líe. El taxi ese no sé dónde salir, la verdad. Vamos, chicos. Esto es el Neurotrack Simulator. Bienvenidos a nuevo gameplay. En el que tenemos que llevar una carga a... A un sitio. Un colega que nos va a comprar la gasolina. Nosotros prendemos cargas peligrosas. Que nos pagan mucho mejor. Vale, no está tan lejos ya, eh. A ver si no nos encontramos a nadie en contra. Y aquí es. Es una gasolinera, no puede ser. Que... Es más adelante. Vale, perfecto. Y ahí tienes la entrega. ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Hola, señor Whittaker! Catalina, ¿qué me has traído hoy? Un rig y un tanker. Fue a la brima con gas premium. Nunca lo he visto. Nunca te vio. Nunca te he dado este dinero de agua. ¡Muy bien de no hacer negocio! Igualmente. Ahora, salga de aquí antes de que los policiales vienen a Snoopy. Si quieres correr un parque para mí, solo salga. Yo siempre tengo que mover. ¡Adiós! Y punto, ¿sabes? Adiós. Y punto, ¿sabes? Adiós. Mi pregunta fantástica es dónde guardo partido ahora. Puedo ir a los santos. O puedo ir al pueblo de arriba. No, tengo que ir a los santos. ¿Aquí podemos guardar partido? No. Menuda movida. Esto queda muy lejos. De todos modos, creo que el gameplay va a quedar por aquí. Llevamos ya... 51 minutitos. Creo que es más que suficiente. Creo que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo con más. Aquí haremos trabajos de camioneros. Y dejo... A ver, siempre me molestáis. ¿Qué queréis? ¿Quién es? Tú se conoces. Es la verdad. No, no. Perfección. Ellos dirían que tú caminando. ¿Quién? OK, puedes mover el actor ahora. ¿Vos la policía? No. Tenemos un amigo y amigo. Un amigo de negocio. ¿Vamos? ¿Quién? ¿No. ¿Alguien? ¿Tenpensa? Atenió, diez pence. Podemos saber. Ese tío. Pero, ¿qué pasa hoy? Pero, ¿qué es eso? Madre mía, cómo está la autoridad, ¿eh? Madre mía, cómo está la autoridad en este sitio. No sé, no quiero robarme un coche, que me revientan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Yo solo lo estoy flipando, la verdad. El caso. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo con más. Todos los días, lunes, miércoles y viernes a la una. Gameplay de GTA San Andreas. Hasta la otra. Hasta la otra. Hasta la otra. Y cuidaos mucho.